Música Hola que tal amigos como estan Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aprende a Bailar con Michael Jackson Esta ocasión vamos a ver el intermedio de Smooth Criminal El cual sustituye a el antigravedad y hace una pequeña coreografía en la era Bad Tour Yo se que muchos me la han solicitado asi que aqui esta Y bueno antes de comenzar te recuerdo super rapido que actives las notificaciones Dando click al lado del boton de la suscripcion en la campanita Para que puedas notificarte de todos los nuevos videos y tutoriales Que estare subiendo en este canal ya es mucho mas constante Si Youtube no te notifica date una vuelta muy seguido aqui en el canal Estoy subiendo videos mas constante entonces para que no te pierdas ningun video Y tambien por favor apoyame con el segundo canal Que ya saben que tengo contenido diferente a este Y bueno tambien recuerda hacer tus estiramientos, calentamientos previos Para que no te lastimes y tener un espacio adecuado Para que te puedas mover comodamente Esta pequeña coreografía son alrededor de 4 o 8 Esta muy cortita lo que sustituye a la antigravedad en el Bad Tour Pues antes de hacer la antigravedad en vivo ya saben que asi esta Esta pequeña secuencia de movimientos esta muy sencilla Es muy recomendable que ya te sepas los pasos pues de la coreografía completa De los tutoriales anteriores de Smooth Criminal parte 1 y parte 2 Porque aqui practicamente nada mas es para rellenar ese hueco en caso de que no puedas hacer El antigravedad para presentar o bailar Smooth Criminal completo Y bueno vamos a comenzar super rapido Estamos en la parte del segundo coro donde vuelve a repetir a Smooth Criminal Y regresan estos movimientos Y de ahí empieza ese intermedio Hay alrededor de 2 8 me parece donde empieza como a moverse libremente Recuerden no estancarse con ninguna secuencia Pero lo que hace es repetir alrededor de 4 veces una patada Y este movimiento de hombros Con los pies, ya sabe patada, hombros Esta muy sencillo, lo hace como 4 veces O puedo aqui variar con lo de la mano Y ya me preparo 5, 6, 7 En esta ocasión vamos a empezar con la cuenta en el numero 8 Normalmente ya saben que se empieza desde el 1 Pero pues vamos a agarrar el tiempo 8 5, 6, 7 Y en el 8 voy a brincar, ok? 8 Un brinco que dure todo el tiempo Así que es un poquito duradero Y las manos van a hacer este movimiento, ok? Esta, la izquierda va aqui En el codo de la derecha Y va hacia arriba y hacia abajo, ok? Y el movimiento es grande Así como si fuera a entregar algo con la derecha Y izquierda, pa! Entonces, al mismo tiempo es el brinco Y en el tiempo 8 8, 1, ok? Caigo en el 1 8, brinco Y en el 1 caigo, ok? Nace en el tiempo 8 Y caigo en el tiempo 1 Entonces es 8, 1, si? Y aquí, cuando voy subiendo Y cuando estén en el aire Los hombros Los voy a subir, ok? 8, 1, si? Para que se vea grande el movimiento Entonces me preparo 5, 6, 7, 8, 1, si? Caigo en el 1 Y abro aquí 2 Si? Tengo que abrir los pies hacia afuera Y las manos de aquí que cayeron Voy hacia afuera 2, si? Esta super fácil estos primeros dos movimientos Lo vamos a intentar otra vez Recuerden, este, termina esto Ta-ta-ta-ta-ta Y empiezo, no? A hacer esto de los hombros Ta-ta-ta Ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta Lo que yo quiera 3, 4 veces Me preparo 5, 6, 7, 8, 1, 2 Este caigo en el 2 Ca, cuando cierro, si? 1, 2 Aquí el 2 Pa! Seguimos De aquí Voy a hacer 3 Ya saben Muy grande Lo de las manos Y el pie 3 Un paso Esta muy sencillo No tengo que explicar mucho 4 Y de aquí entro 5 Rodillas adentro Mano derecha arriba De la izquierda En este movimiento 5 6 Esta fácil Hasta eso muy fluido 5, 6 Ok? Y aquí voy a hacer con la cabeza Este movimiento Ok? Los pies van a usar talón Ok? Clack, clack Si? Son alrededor de 2 O sea 7 8 Si? Y acá vamos el primer 8 Está muy sencillo Va de nuevo Y me preparo Ya saben Estoy con los 3 El hombro Ta-ta-ta-ta-ta Y voy 5, 6 7, 8 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 Si? Creo que está muy sencillo No voy a detener ningún problema De aquí 7, 8 Inmediatamente Voy a hacer El pie derecho Lo recojo De esta forma Como girando el pie Ok? Clack Involucro cadera obviamente Clack Y lo que van a hacer las manos La derecha va a hacer esto Así como Vente para acá Vente para acá Primero la derecha Vente para acá Vente para acá Si? 1 Y caigo en 2 Si? Ahora también mueve la cabeza Es muy ligero el movimiento Derecha Izquierda Si? Y al mismo tiempo Quedaría Derecha Izquierda Si? Derecha Izquierda Si? Como Me puedo guiar con las manos Cuando cierra la derecha Cuando cierra la izquierda Si? Entonces Va de nuevo todo 5, 6 7, 8 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2 Ok? Aquí es un movimiento como De De vigorita Como una S No? Aquí Clack Clack Ja, ja Si? Ja, ja Estoy aquí Ja, ja Lo repito varias veces Para que Quede claro De aquí Terminé el tiempo 2 Voy a esperar el tiempo 3 No hay nada Ya saben que es muerto Me quedo quieto Y en el 4 Voy a hacer un pequeño brinco Ok? Con los pies Ya sé que estoy De De En firmes Muy cómodo Pero voy a hacer un pequeño brinco Como para rematar los pies Ok? Clack Como si me dejara vencer Si? Clack Y hago un deslizo Grande Hacia la derecha Por eso me recorrí ahorita esto Para tener espacio Y que se vea bien De 4 tiempos 2 3 4 En realidad pues El deslizamiento va a durar Como 2 3 tiempos Pero ya me quedo quieto Ok? 1 2 3 4 Si? Que en realidad sería el 5 6 7 8 No? Vamos a intentarlo otra vez Mejor desde el principio 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Si? El brinco es 4 Ese brinquito como lo de remate Y voy 5 6 7 8 Cuanto tiempo es para el deslizamiento? Este Hay un pequeño detalle Como siempre En el tiempo que está quieto aquí Digamos que vamos a hacer como un contratiempo Y agarramos el sombrero Si? Para hacer esto Lo voy a tratar de hacer lento Venimos de esto Y voy a hacer 7 8 1 2 Después de ese movimiento 3 Y Aquí agarro el sombrero Y hago 4 Si? Solamente puedo agregar Ese movimiento de sombrero Entonces como quedo? Voy a hacerlo super lento desde el principio Me preparo Ya se me empateo Blablabla 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Si vieron ese Esa agarrada de sombrero Recuerden que estoy aquí Nada más espero el 3 Que pase el tiempo 3 Agarro sombrero 4 Y voy 1 2 3 4 Y prácticamente de aquí Ya terminamos Si es que se sabe la secuencia Esta Porque es exactamente lo mismo Ese intermedio de 2 Es lo mismo Simplemente vamos a repasarlo Si no te lo sabes Y nada más quieres Aprenderte esta parte No te preocupes Ahorita lo voy a explicar Super rápido Y para que no dure tanto Este tutorial Terminé el desliz 1 2 3 4 Que bueno Era 5 6 7 8 Y empiezo otra vez Aquí 1 Y abro El pie derecho Va a subir Ok Hombre izquierdo se mete Recuerden que es muy importante La posición La postura Desde el torso Todo 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 Sean muy específicos Si Hago el saco Recuerden que tienen el saco El saco con la mano derecha Hacia atrás Como que lo aviento 1 Y 2 Voy a hacer cambio Y voy al revés 3 Y 4 Aquí se levantó la izquierda 3 Y 4 Ahora se metió el hombro derecho Es importante el hombro Si Primero es el izquierdo Y luego el derecho Hacia en frente 5 6 7 8 Y voy 1 Y 2 3 Y 4 Repito 1 Y 1 Derecha Izquierda 5 6 Voy a hacer 7 Este es un movimiento que les cuesta mucho Porque el suelo no está tan claro Vengo de aquí La derecha remata Un paso nada más para abrir Abrir los pies Más Digamos que una distancia más grande que La distancia de los hombros O sea más Por aquí Los pies A esta altura Entonces abro Claro Ese es el tiempo 7 Y va directo con esto 7 Todo este movimiento de hombros Ondita hacia Enfrente Y subo manos Y vete 8 1 Y 2 3 Y 4 5 6 7 8 1 Y 2 Cuando caigo del brinco es el tiempo 1 Perdón 8 1 Y 2 Y 2 ¿Sí? Esto es Y 2 Derecha Izquierda Giro 3 4 El cuello Los hombros no hacen esto ¿No? Es el cuello 3 4 Jalo Por último 5 6 Y voy a hacer 7 8 ¿Sí? Con la derecha 7 8 Y ya se escucha el ¡Au! El grito de Michael Y ya sigue Hacia la izquierda Improxando Cantando Y haciendo lo que Michael debe de hacer Bueno Vamos a intentarlo con música Y ya para terminar Este tutorial No creo que No quiero que dure mucho Está súper cortito Si tienes alguna duda De algún paso en específico Déjamela acá abajo En los comentarios Te leo con gusto No deben de tener Tanta dificultad Esta secuencia está Muy sencilla Muy cuadrada Eso sí Debe de ser enérgico Para que Pues quede Muy padre ¿No? Vamos a intentar Una velocidad Un poquito lenta Y luego la velocidad normal Y nos vemos En el siguiente video chicos Que estén muy bien Hasta luego Vengo del segundo coro Listo Ya saben ¿No? Pasada Pasada Lo que yo quiera Camino si quiero De reparo 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y me sigo Velocidad normal Segundo coro Pateo Así lo quiero La verdad Improviso ¿No? 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 7, 8 3, 4 7, 8 3, 4 3, 4 7, 8 3, 4 5, 6, 8 1, 2, 4 5, 6, 8 2, 3, 4 11, 12, 5 4, 5, 6, 1 1, 1 5 6, 7, 8 12, 6, 7 Gracias por ver el video.